¡Hola güey! Hay que cruzarme por aquí ¿Por aquí? Sí güey, no le digas que le sacas No, no le saco, quiero ser tu primero ¡Hay que ponerlo! No, voy en ti güey Me voy a caer ahí, órale Vamos, no seas coño güey ¡Vamos, ahora! ¡Uno, dos, vamos! Está bueno